La Fiscalía pide la detención preventiva para las dos personas que fueron sorprendidas vendiendo certificados de nacimiento, defunción, RUAT y otros listos para ser falsificados. Las investigaciones apuntan a que estos ofrecían estos documentos hace más de cuatro años. El día de hoy se ha presentado en horas de la mañana la resolución de imputación formal, falsificación de timbres, papel sellados y otros. Se está pidiendo la detención preventiva como medida extrema, como ustedes saben. La jornada pasada la Fiscalía junto a la Policía allanaron la casa de estas personas ahora investigadas. No se pudo hallar otros documentos, sin embargo, el sustento legal radicaría en los elementos encontrados en el kiosco frente a la Fiscalía. Estamos hablando de dos personas que tenían un puesto de venta allá al frente, una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino, que luego de hacer seguimiento personal policial debido a las reiteradas denuncias, esas personas han sido encontradas en flagrancia. Es importante hacer notar que existen riesgos procesales que esperemos que la autoridad jurisdiccional los tome en cuenta. Uno de esos riesgos no solamente es el riesgo de fuga.